Miembros de la Policía Nacional buscan a cuatro personas identificadas como los responsables de matar a dos en hechos separados en horas de la madrugada en esta ciudad. Nuestra Policía Nacional activa la búsqueda de los tales Jeffrey Moreno y El Chino, todos residentes en el sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís. Por el hecho de esto, la madrugada de hoy cegaron la vida al reconocido delincuente, hablamos de Hiperides Almanza Rosario, aliado nato de 45 años de edad, quien reside en la calle Emilio Prudón del sector Grullón, primera etapa de esta ciudad, el cual falleció a consecuencia de presentar heridas múltiples por arma de fuego en distintas partes del cuerpo según diagnóstico médico. Un hermano del hoyo exceso asegura tomarán la justicia por sus propias manos. Si él quiere, mejor Chino, mejor no te entregue, mejor quédate en la calle, que nosotros no queremos que te entregue, mejor no te lo vamos a tomar de mano con tu propia mano, mira, te lo dice René, el hermano Donato. En tanto que también fueron identificados los responsables de dar muerte a Alexander Padilla, mejor conocido como Alex Capital. El cual falleció a consecuencia de presentar heridas múltiples por arma de fuego en distintas partes del cuerpo según diagnóstico médico. Heridas estas que se las ocasionaron unos tales Charo, El Melo y El Cacón por conflictos de ventas de drogas. Estos quienes tan pronto cometieron el hecho, emprendieron la huida, momento en que el hoyo exceso se encontraba en un punto de drogas en el sector antes mencionado. La uniformada exhorta a quienes identifica como los presuntos responsables a entregarse a la justicia para evitar enfrentamientos con miembros de la Policía Nacional. John Cordero, NTN, su noticiero regional.